Se ataca de nuevo este error, el Víctor, el Víctor, Víctor Blanc Alucho, alucho, bocoyero de Santa Mazurra, alucho, alucho Con palo tengo pendiente, no hay que ser que no vea Póngasele entre diujen, de su coco de botella A ver si se da cuenta, de lo malo de tu mujer La leche que usted se toma, esa se va a darle quiero No pañen que usted se tome, se lo da el panadero La yuca que usted se tome, esa se va a darle quiero Y ella siempre le paga, le paga lo que muero El Eri, el Eri, el hijo El Eri No sé que a mí como en peca, el ojo nunca ve pa' dentro Usted viéndome la vida y suerte también haciendo No sé que a mí como en peca, el ojo nunca ve pa' dentro La carne que usted se come, esa se la traigo yo No digan que la sopa, se la trajo el niño Dios La tabla se le caía, la cama la consejo No, no, eh, 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 eh Y dale peluque a la 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 pel Imagínate que esta mañana me puse esa pesa, yo venía con todo a bailar y yo no sé qué me pasó en el hombro, pero cada vez que levanto la mano, pero así estoy con todo, estoy con todo, vine a entregarme de corazón. ¿Qué canción hace falta? Wiki, Wiki, baila mami, mami, te quiero. ¿Ya Jurani? Jurani se retiró del canto.